Hola, soy Miguel Guaya de EstudiaInternet.com El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio por el método del cangrejo Yo sé que tú lo conoces muy bien, vamos a empezar de frente con el problema Dice lo siguiente, a la edad que tiene Elizabeth se le multiplica por 5 A este resultado se le agrega 3 Y al dividir esta última suma entre 2 se obtiene 19 ¿Cuál es la edad de Elizabeth? Pregunta, empezamos con la edad de Elizabeth por acá No sé qué edad tiene, pero a esta edad se le multiplica por 5 Ahora, a este resultado se le agrega 3 Prosiguiendo con esto, si al dividir esta última suma entre 2 Vamos a dividir entre 2, hasta ahí todo correcto ¿Cuánto vamos a obtener? 19 Es lo que nos dicen Ahora, hacemos el método del cangrejo ¿Qué te dice el método del cangrejo? Te dice Que hagas todos los pasos pero de atrás para adelante Así como el cangrejo camina de atrás para adelante ¿Recuerdas? Si era entre 2, ¿qué vas a hacer ahora? Por 2, ¿verdad? Si era más 3, ponen lo opuesto que sería, menos 3 Si era por 5, ¿ahora qué va a ser? Entre 5 Veamos ahora De Elizabeth Si entre 2, entre 2, entre 2 Al final, 19 Ahora, por el método del cangrejo, camino hacia atrás Voy atrás para adelante Primero, si era entre 2, hago lo contrario Sería por 2 Si era más 3, hago lo contrario Menos 3 Si era por 5, hago lo contrario Entre 5 Procedo de esta manera Y llego al valor de 7 Que sería la edad que tiene actualmente Elizabeth Espero que este problema tan sencillo Te haya ayudado Te haya despejado varias dudas Con respecto al método del cangrejo Con respecto a este método Vamos a seguir haciendo videos Para que tengas muchas más ideas Muchas más conceptos Y otros métodos de poder desarrollar Este tipo de problemas Si tienes alguna duda Algunos problemas que no te han salido No sabes cómo se ha hecho O algo Simplemente ponlos en tus comentarios Que nos van a ayudar A seguir haciendo videos como estos Gracias